Aran, ¿estás para grabar ya? Estoy para grabar ya Venga, pues va, arrancamos Aran hoy, ahora sí, cortando Y arrancamos Zapatillas de entrenamiento rápido Entrenamiento alegre Para algunos mixtas Para algunos de competición Las que más me molan Las que más te molan Y que creo que Al grupo de corredores ya un poco más No voy a decir expertos Pero sí intensivos Les pueden servir tanto para entrenar Como también para muchos competir Vamos a tener aquí híbridos Rápidos, ligeritos Y sobre todo, yo creo Con cierta protección y reactividad La primera, Aran Y es de una marca que te mola Son estas Saucony Endorphin Speed 3 Y ahora todo el mundo dirá Carlos, la habéis clavado La primera, es la que más me gusta Seguramente yo creo que sí, Aran Yo las he visto bastante Y tú me has hablado muy bien de ellas Aran, bueno, es que estas están tocaditas ya Zapatilla Que no cuenta con carbono Pero sí que A diferencia de algunas de las que hoy te presentaremos Cuenta con placa de nylon Pero fíjate que Bastante maleable Esto que tiene de bueno Pues que la podremos utilizar durante el día a día Sin que sea tan intrusivo Como sería con el carbono Una zapatilla que cuenta con los materiales Los mismos que los de la Pro Con lo cual El Power Run PB Fíjate Este material, este tacto agradable Que tiene Por un lado comodidad Pero yo creo que sobre todo El tema de la respuesta Este es lo más interesante Y al mismo tiempo Es ligerito 8 milímetros de drop 190 euros de precio Y una zapatilla que está en torno a los 230 gramos El Power Run PB en la media suela Juntamente con la placa de nylon Un upper La verdad es que funciona bien Un engineer mesh Y yo creo que tenemos una zapatilla Que para yo que sé Alguien que esté pensando un maratón Por debajo de las 3 horas Esta es clara alternativa para todo ello Creo que lleva la amortiguación suficiente para ello Y es una zapatilla también Que para los días de series De intervalos Cosas así A ritmos más picantes Yo creo que el Saucony Ha encontrado aquí la pócima Dentro de la línea de endorfin Bien, Carlos Bien Yo te voy a presentar una Distinta Para esos que busquéis Algo distinto Y es que la Casa Topo Presentó este mismo año Este concepto Esta zapatilla Esta es Ciclón Un modelo Que he tenido la oportunidad De probar gracias a Carlos Y que me mola mucho ¿Por qué? Porque quizá no son las más Más rápidas No son las más reactivas Ni las que te van a llevar Por debajo de 4 con facilidad No Pero es una zapatilla ligera 275 gramos Y que mantiene la filosofía Y es muy fiel a la filosofía de Topo Forma mancha en la caja de los dedos Te permite correr con soltura Con libertad En los dedos de los pies Hostia Puedes moverlos perfectamente Biomecánicamente Si tienes una técnica cuidada La verdad es que vas a disfrutar de ella Durante muchas horas y kilómetros Te diría Una alternativa también interesante A nivel de Pues un upper distinto Muy minimalista Debo reconocer que es una Engine Air Mesh Muy minimalista Fijaros en el collar Que tiene Cero estructura y menos Es decir Esto se puede plegar De hecho es uno de los puntos Que en la propia review Lo veréis Puntos de mejora Creo que para Siguientes versiones Y que combina una tecnología Zip Foam También como podéis ver En esta parte de aquí Con un material algo más firme Seguramente Pues a la propuesta de Saucony Por ejemplo Pero fijaros como lleva A un material algo más blandito En el interior Y luego Un chasis externo Para dar Pues más bien Dinámica Para dar también Estructura Estabilidad en general Con una suela Partida en dos A nivel de caucho Pero no hemos sufrido A nivel de De durabilidad Bueno creo que es una zapatilla Para todos esos que busquéis Unas sensaciones Tienes más natural running Pero ligeras Que permiten Darte tus alegrías Aunque no Quizá no Tan rápidas Como muchas de las que presentaremos aquí Pero sí que muy cómodas Tienen un híbrido entre Voy a sumar kilómetros Pero oye También tengo unos cambios de ritmo Algo más alegres Los podré hacer perfectamente 275 gramos 6 milímetros de drop 170 euros Arán ¿Tú te imaginas Unas zapatillas sin suela? Venga No Pues yo te la traigo Bueno he visto algunas Mira fíjate bien Te la voy a poner también En esta cámara Para que la puedas ver ahí Fíjate ¿Qué son las Under Armour Flow Velocity Wind 2? El nombre Tengo que coger Porque el nombre La verdad es que es muy largo Zapatillas Under Armour Para mí una propuesta Si no de las últimas Que ha lanzado la marca estadounidense Una de las más interesantes ¿Por qué? Combina Lo que estábamos hablando Ligereza Bastante dinamismo Sensación de terreno En esta parte delantera En la espuma En media suela Cuenta con la espuma Flow Que tiene mucho flow Arán Mucho flow Y por eso Por un lado amortiguación Y por el otro Ese cierto dinamismo Y el upper curioso El upper muy curioso Ellos le llaman Wrap Como un wrap Un wrap Un wrap Creo que más entendido Fíjate que tiene una especie Como de tiras Cinchas Que lo que están buscando Es abrazar un poco más La verdad es que el sistema Es curioso ¿Vale? Hace una especie Como de cinturones Cuando vamos con el coche En la suela No tenemos caucho Que seguramente Es lo más llamativo Sorprendentemente La durabilidad Es muy correcta De esta zapatilla Yo creo que es una zapatilla Para corredores No muy pesados Corredores que busquen Alguna zapatilla Un poco más técnica Zapatilla Que en este caso Creo que son 8 milímetros de drop Unos 265 gramos Y si hablamos de precio 160 euros Como te decía Zapatilla esa de transición Fíjate que no cuenta Con ninguna pieza En la suela Nada Una suela Prácticamente Estás en contacto Total con la superficie Con lo cual Si eres de notar terreno De incentivar un poco Tu técnica Y buscas esos ritmos medios Yo creo que esta zapatilla Para corta y media distancia Podría funcionarte Incluso también Para entrenar a diario Bien, Carlos Oye Yo desde ANESI Te llevo Esta Salomon Spector Las traes de allí Te las he traído directamente Te las he traído directamente Desde Francia De hecho Huelen a una A café de ahí De francés Que es Vale Y unas zapatillas Que la verdad Es que nos han sorprendido Gratamente Nos han dejado Buen sabor de boca No incorporan Nada que digas Hostia Las sensaciones son De una De una zapatilla Convencional Pero sí que Creo que un paso adelante De la casa Salomon Y una apuesta Algo más fuerte Por el asfalto Harán barata Con placa En la zona delantera No es placa carbono No Pero Es una apuesta Que creo que son 120 euros 120 euros Sí Una zapatilla resultona Que además Puedes combinar También un entrenamiento Diario Con un entrenamiento Algo más alegre No son tampoco Las más ligeras Pero sí que se muevan Bastante bien Suela Contagrip Que es una de las cosas Que siempre nos ha gustado Bastante A nivel de adherencia Con el terreno Incluso húmedo Nos ha funcionado Bastante bien Dentro de lo que son Zapatillas de asfalto Fijaros como tienen Rocker elevado Una tecnología ya Bueno pues Que lleva a esta dinámica Más actual En las tendencias Que vemos Este Energy Blade Como has comentado Una placa de Pevacs Que sí que permite La flexión de la zapatilla Pero ya Algo más dinámicas Y luego un upper Pues en China Es convencional Pero que funcionan bien Como dice Carlos 120 euros Chuletilla 6 milímetros de drop Y estamos hablando De los 180 gramos Sirven bastante para todo Así que Me han gustado Estas Spector Ahora han propuesta Que Seguramente para mí De 2022 La mejor zapatilla De on running Y no me lío más Son estas On Cloud Monster El nombre ya Es atrevido Pero ya lo dice La propia zapatilla Por primera vez Sabes por qué son el Monster Vemos Una media suela Cloud Tech Pero fíjate Como sube bastante El perfil Con lo cual Y como punto positivo Tenemos una on De un tacto Más blando Que eso es para Tirar cohetes Porque la verdad Es que se agradece En carreras un poco Más largas Fíjate como los clouds Son bastante más anchitos Una suela también Con clouds bastante anchos Pero buscando ese perfil No quiero decir Maximalista Pero sí De perfil Pronunciado Maximal amortiguación Combinado con Un upper bastante ligerito Una zapatilla Mucho más dinámica Yo que sé Si la comparo Con Cloud Stratus Con Cloud Flyer Etc Estas Cloud Monster Te permitirán eso Tener una zapatilla De entrenamiento Pero también De entrenamiento ligera Zapatilla De 170 euros 10 milímetros De drop Y unos 285 gramos Tenemos aquí Las particularidades De todos los clouds Yo creo que si eres fan De la marca Esta zapatilla Te va a enamorar Estoy casi convencido Media suela Que cuenta con el speedboard Y ahora creo que lo conocéis Esta placa Que lleva en su interior De nylon Dándole cierta rigidez ¿Vale? Fíjate que no es súper flexible Pero yo creo que lo está buscando Además de darle estabilidad Ese efecto Trampolín Vamos a llamarla así No la utilizaría quizá para competir Pero sí para esos entrenamientos combinados La Cloud Monster Es buena alternativa Yo creo Sí, de hecho Son de las que he visto más En los últimos meses De la gente que lleva Bueno Casa Oca Oye Mac 5 Creo que modelo Que ya se conoce Tiene nombre propio Una zapatilla Que he tenido oportunidad También de probar En los últimos meses De hecho son las que llevo ahora mismo Y que me ha gustado mucho Una Por ligereza 230 gramos Ojo Estamos hablando De una zapatilla muy ligera Y dos Porque son muy cómodas Es que son muy cómodas ¿Vale? Al igual que he dicho con las Topo Quizá no sean las más rápidas De la comparativa Porque como veis Pues son más flexibles Son algo Bueno Algo más naturales En sensaciones Tampoco son las más dinámicas Que probablemente Todas las que incorporan placas Serán algo más dinámicas Se lanzan un poco más En cuanto a efecto Capatapulta Por una zapatilla Que si buscáis comodidad Y al mismo tiempo Ritmos más bien dinámicos Creo que sirven Justamente para eso Harán más rápida Que la Rincón A mi punto de vista Más rápida Es que la Rincón ¿Vale? Donde ahí seguramente Son más blanditas Menos estructura Aquí buscaremos algo más De dinamismo En parte gracias A este ProFly Plus Esta combinación De como podéis ver aquí Dos compuestos Un compuesto Algo más amable En la parte superior Primeras sensaciones De amabilidad Etcétera Y luego en la parte en blanco Por aquí debajo Un compuesto más firme Obviamente Ese es el que nos da La mayor dinámica También detalles Pues clásicos de Oka Con esta parte Del retropié Tirada hacia atrás Libertad del tendón De Aquiles ¿Vale? Y un upper También muy minimalista Poca estructura En general Solo un clip En la parte exterior Que la verdad Es que lo he agradecido Porque creo que A ritmos más bien alegres Se nota Quiere al pie bien fijado Y a nivel de datos Los tengo por aquí Estamos hablando De 150 euros 5 milímetros de drop Y los 230 gramos Que hemos comentado ¿Vale? Arán Skechers Que tú te creías Que no tenía modelos Para correr Y sí que tiene Y está apostando Poco a poco Aunque aquí en España Parece que les va costando Pero en Estados Unidos Están más que implantados Te traigo estas Skechers Go Run Razor XS 2 Subieron los perfiles De las Go Run Razor Para darle un poco más De protección Al corredor Que las quiera utilizar Y en esta nueva versión Se le aplica Carbono En la zona delantera Una placa distinta Al resto Porque tiene una forma de H Con unas palas No es completa Para que nos entendáis Lo cual por un lado Da ese efecto Un poco más estable Con una especie Como de alas Y al mismo tiempo Una zapatilla Que en la parte delantera Ofrece cierta flexión Pero fíjate que Dónde coincide Fíjate la placa Dónde termina Yo creo que aquí Lo podéis ver perfectamente En la parte trasera Termina más o menos Por aquí Media suela Con la espuma O la tecnología Hyperburst Creo que Skechers Fue de los primeros En apostar por el nitrógeno Porque le da Una zapatilla muy ligerita De hecho Estamos hablando De unos 205 gramos Ridículo Creo que es la más ligera De toda la comparativa Arcfit Como tecnología Dándole soporte En la zona del arco Hay modelos de Skechers Que se nota un poco más En este en concreto Yo prácticamente no lo noté Y yo creo que aquí Tenemos una opción Además de ello Con caucho Gutiér Que no me quería olvidar En la zona baja Para dar cierta durabilidad Y garantía Zapatilla Protegida Para gente De unos 75 Con mucho 80 kilos Zapatilla de entrenamiento Mixto Yo creo que aquí Tenemos una zapatilla Bastante reactiva Además de protegida Pero que permite Ir a ritmos Pues yo que sé Alrededor de 4 3,55 Te lo permite bien Y con suficientes garantías Así que estas Razor X-Test Dos de 155 euros Y ojo También esos 4 milímetros de drop Yo creo que Skechers También incentiva Un poco una pisada De medio y antepie Y con estas X-Test 2 No es ninguna excepción Bien, Carlos Siempre es conocimiento Estar a tu lado Carlos Aprendizaje Zapatilla Que también nos ha sorprendido Que debo reconocer Scott Que con esto Yo creo que Demostró un cambio Con estas Scott Portsuit Vale, una zapatilla Que ellos catalogan Como entrenamiento Sí que es cierto Que nosotros la hemos puesto Como entrenamiento alegre Porque estamos hablando 250 gramos Y debo reconocer Que es de las más cómodas Así de primer feeling Que he tenido Con estas zapatillas Por perfiles altos Con una Compuesto en la media suela Que no es el más blandito Porque no lo es No lo es Pero sí que tienes Equilibrio bueno Entre Oye, son estables Hostia, son dinámicas Pero también son cómodas En parte por un buen perfil Que llevan aquí en la media suela Tanto delante Delante Como detrás ¿Vale? Todo esto combinado Con una zapatilla Que sí que invita Al dinamismo Es decir Hostia, que te mueves Relativamente fácil A ritmos De entrenamiento Alegres Eso te permite Combinarlo Pues con zonas más A lo mejor Más de Farlegs Cambios de ritmo Series cortas Etcétera Con una suela Que también nos ha gustado mucho Parece que se vaya a gastar en nada Porque fijaros Como está partida en dos Pero la verdad es que Ha durado bastante bien Y el feeling Cuando pisas terrenos Pues a lo mejor Como Líneas blancas Zonas algo más húmedas Se han defendido muy bien Y luego un upper Que sí que es cierto Que cuando te las atas Hacen unas arrugas Un poco raras Pero si esto Lo echamos para un lado Y no nos molesta A nivel de estética La verdad es que es un upper Que cumple con los requisitos De una zapatilla Aún te recuerdo En Denver Correr con esta zapatilla Como un loco De hecho Creo que las imágenes Que estamos poniendo en el vídeo Son tuyas Corriendo como un loco Y hostia Tu feeling Fue bueno Y siempre me lo dijiste Sí Buen feeling La verdad es que Una zapatilla Que me generó buen feeling Justamente para lo que son Entrenamientos Entrenamientos relativamente alegres Seguramente para gente De peso ligero Peso medio Porque tampoco es que cumplan Que tengan mucha Mucha estructura Pero sí que Creo que es un paso adelante A la casa de Scott Con estas zapatillas Y creo que veremos En esta línea De cara a futuro Cosas muy parecidas Aran Si hablamos de feeling Uy Se me escapa Aran Aran Esto Suerte que tiene compuesto blandito Y no más Exacto Aran Hablamos de feeling Si antes hablábamos De la endorphin speed Como una de las mejores O de las favoritas Al menos entre todos vosotros ¿Qué puedo decir De la Nova Blast 3? Sí Es la zapatilla Que cambió un poco el concepto Yo creo que hace dos años Rejuveneció a Asics Por completo En esta tercera versión Puedo decir Que por primera vez Tenemos una Nova Blast Más estable Lo han hecho Cambiando el compuesto Poniendo el Flight 1 Blast Plus Ensanchando un poco el talón Y yo creo que la zona delantera También ha ganado un poco En perímetro Sin abandonar Evidentemente El tacto agradable Una zapatilla Que es que me la podría poner Tanto para un día De recuperación Como para un día De entrenamiento De larga distancia A ritmos más controladitos Si quieres más chispa La zapatilla lo tiene Yo creo que si tengo que decir Un abanico Entre 4, 15 4, 40 Esta zapatilla se mueve Como pez en el agua Fíjate también Como algo diferencial Esto que tenemos En la zona de los metatarsos Esto lo que busca Es un efecto Esta isleta Más tipo trampolín Para que haya gente Un poco más técnica 8 milímetros de zapatilla 150 euros Y 253 gramos En el upper Sin abandonar La comodidad Con un contrafuerte Bastante mullidito Lengüeta fina Ves que combinan Mujereza Con protección Combinan un poco de todo Y un upper Esta vez sí Sin ningún tipo de costuras El logo Está impreso En el mismo material Y yo creo que ahora sí Asics Voy a decir Que lo ha conseguido Con estas nuevas Ya creo que El modelo ya Daba mucho Es decir La verdad es que Generaba como tú Has dicho Una Se regojovenecería La marca japonesa Que es una de las cosas Que creo que tenía en pendiente También diseña muy bonito En la media suela Este degradado De naranja rojo Adán te las puedes llevar Veo que te han gustado No sé si me irá la talla Disfrútalas No te preocupes Bueno ya me he cortado Ya los sueños Que cierro la última Adán Cerramos con la última O qué Dale gas Sorpresa Sorpresa Yo creo Sorpresón de Altra Sí Sabéis que ha sacado Una zapatilla con carbono Que son las Altra Vanish Carbon Pues bien Para aquellos que no queráis La rigidez La Vamos a llamar La exigencia del carbono Pues Altra pensa Oye vamos a sacar algo similar Sin placa Pero muy parecida estéticamente Y un poco más protegidita Sobre todo en la zona de la persona Esta es Altra Vanish Tempo Fíjate que una zapatilla Que permite más flexibilidad Aquí no hay ningún tipo de placa No llevan placa Cuenta eso sí Con el Altra Ego Pro En media suela Que es el nuevo compuesto Que al menos la marca Ha implantado en sus dos modelos Más de competición Este vendría a ser El de entrenamiento Competición Podríamos decir La mix de la marca estadounidense La suela es muy similar Un caucho Que quizás no es el más durador Del mercado Y yo creo Que ya os lo puedo garantizar Pero que funciona bien En la mayoría de superficies Eso sí Upper Más acochadito Fíjate como el contrafuerte Cuenta con un refuerzo Algo más mullidito Y una zapatilla Que evidentemente Mantiene el ADN Aunque parezca complicado Ya cada vez que suben Los perfiles Que ponen placas Lo del tema del Natural Se está quedando un poco Vamos a decir así Entredicho Pero bueno Una zapatilla Que mantiene El Balance Cushioning Platform Con esos 0mm de drop 190€ Y unos 230-232 gramos De peso Las Tempo Yo creo que llegan Para ocupar los pies De muchos corredores Que no quieren esa Rigidez del carbono Y una opción complementaria Para entrenamientos Y competiciones Bueno Carlos Oye categoría para mí De esas que me encanta mirar La gente no sé qué dirá Si usa este tipo de zapatillas Si no Lo dejáis aquí en comentarios Si tenéis otras alternativas Como siempre O con cuáles quedarías De las que hemos mostrado Para nosotros De las mejores De este 2022 Para entrenamiento alegre Mixtas Un poco lo que queráis Entrenamiento Competición Para muchos de nosotros Así que nada Comentarios aquí Y todas las reviews En nuestra página web En ronranreview.com Gracias Y hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!